¡Hola amigos! ¡También salió un nuevo video de... ¡Roblox! ¡Roblox! ¿Otro más de Roblox? ¡El pelle! ¡El pelle! ¿Qué prefieres? ¿El ojo o el azul? ¿Qué prefieren? Un juego de preguntas, ¿verdad? ¿Tú quieres el azul por el color? ¿Eso te gusta más? ¡Ya! Empezamos con la primera pregunta que va a ser para Marley. Ok, del lado rojo dice ser pobre y del lado azul ser rico. ¿Qué prefieres? ¿Ser pobre o ser rico? ¡Rico! ¿Ser rico? Ok, sí, aquí no le gusta tener dinero, ¿verdad? ¡Yo quiero ganar! ¡Money, money, money, money! ¡Pero pobre! ¿Por qué? ¡Tres, dos, uno! ¡Sí! 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 ¡Muchos contra ellos! ¡Dale, dale! ¡Sale, dale, dale! ¿Alguro tal? ¡A ver! ¡A la espada de marca! ¡Pégales, pégales! ¡Que no te ganen! ¡Que no te ganen! ¡Que no te ganen! ¡Pégales! ¡Pégales con tu rodillo para masa! ¡Pégales con tu rodillo para masa! ¡A la matarse al uno! ¡A uno! ¡Ya se fue! ¡No! ¡Ahí está el otro rojo de este lado! ¡Ahí van dos! ¡Ahí está! 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 ¡Ya lo tiraron! ¡Esta es el piso! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Del lado rojo dice ganar mil pesos! ¡Del lado rojo digo azul! ¡Está estar en un peso saludable al instante y permanecer ahí por el resto de su vida comiendo lo que quieras! ¡Tú quieres dinero! ¡Tú también te vas por el money 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 money! ¡Yo quiero mucho dinero! ¡Pégales con tu rodillo! ¡Pégales con tu rodillo para masa! ¡Pégales con tu rodillo para masa! ¡Pégales con tu rodillo! ¡Ay, ahora tengo un mille mollillo! ¡No, ya lo tengo! ¡Ese es invisible! ¡Yo no pego hasta acá! ¡Pégale, tú pégale! ¡Como sea! ¡Pégales con tu rodillo! ¡Hay que pegarle los animales! ¡No tengo! ¡No lo tengo! ¿No tienes nada? ¿Por qué no tienes nada? ¡Voy a mollir! ¡No! ¡Voy a mollir! ¡Huye, tú huye! ¡Huye, huye, huye! ¡Huye, huye! ¡Huye, huye! ¡Huye, huye, huye! ¡Ese es un rojo! ¡No! ¡No, pero es rojo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Crees que ya nos falta ese azul! ¡Esa de rojo! ¡Esa de rojo! ¡Esa de rojo! ¡Pégale aunque sea! ¡Pícale los ojos o algo! ¡Pícale aunque sea los ojos! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Ahí está! ¡Ya salió tu hacha! ¡O quien sea quien sea! ¡Pégale! 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 ¡No la alcanzan! ¡Ahí! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Usa! ¡Ahora! ¡Eya! ¡Punto para hacer un...! ¡Pégale! ¡Listo! Dice tener un corte moicano de uno, de un pie, de un pie de alto y del otro lado. Dice tener el pelo hasta las rodillas. O sea, el pelo moicano así, cortito, o el pelo hasta las rodillas. ¡Hasta las rodillas! ¿Tu pelo largo? ¿Como mujer? ¡¿Qué?! ¡Ataquí! ¡Oh! ¡Pero fue de los que ganó! ¡Pero de los tres! ¡Hasta las rodillas! ¡Ajá! ¡No, mi puta! De esa no la enseñé solamente. Estamos jugando. ¡Listo! Sigue con... ¡Se un telequinético que solo pueda atraer objetos hacia ti mismo! Con la mente. Del otro lado. Dice... ¡Se un telequinético que solo pueda apartar objetos de ti mismo! O los acercas o los avientas. Los avientas y los acercas. ¿Cuál escoges? ¿Los avientas? Sí, porque... Ok. ¿Pegan? ¡Wow! ¡A todas les están atinando! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Tu manito, manito! ¡Me está matando! Si te matan, no ganas la pregunta, ¿eh? ¡Ah, ya cayó! Punto para... ¡Ah! Puedes perder un... A ver, espérate. Ahorita te... Escoges a Batman... ¿O a Superman? A Superman. ¡No! ¡No! ¡Batman! ¿El que tú elijas? ¿El que tú elijas? ¿El que tú elijas? ¿Batman? ¿O Superman? ¡Rápido, rápido! ¡El que tú elijas! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Corre! ¡Corre! ¡Llegó, llegó, llegó! ¡Llegó, llegó! Digo, lo preferido... A mí me gusta Batman. ¡No, yo no! ¡Y me gusta Batman! ¡Súperman! ¡Oh! Se estuvo muy parejo, ¿no? Por lo menos de Batman. ¿A mí? A mí me... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Acaba de perder! ¡La primera, Marley! Llevas una perdida. Te faltan dos. Te quedan dos. ¿Ok? ¿Vale? Dice calor... ...o frío. ¿Qué prefieres? ¿El calor o el frío? ¿El calor? Yo prefiero frío y taparte. ¡Y yo quiero frío! ¿Tú también frío? ¿A ti te gusta el calor? ¿La playa? ¿El mar? ¿Las ola? ¿Yo quiero ganar? ¿Yo quiero ganar? ¡Y yo quiero ganar! ¡Uy! 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 ¡Va ganando! ¡Va ganando! ¡Sí! ¡Pero ustedes tienen un poco más! ¡Uy! ¡Tienes una pistola! ¡Dispara! 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 ¡Huye! 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 ¡Dispara! ¡Huye y dispara! ¡Huye y dispara! ¡No! ¡Mejor en restaurantes! ¿No? ¡Comer rico y sabroso! ¿Y pagar? ¿Y pagar? ¿Es mejor? ¿Te lo vas a comer rico y sabroso? ¡Eso era grabar y dinero! ¿No paga? ¿Se ponen alabroso de plata? ¡Sí! ¡Oye que fue! ¡Sí! ¡A mí gusta lavar! ¡Dale! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Te veo bien si muy fuerte! ¡Yo quiero lavar mucho! ¡Estás perdiendo! ¡Estás perdiendo! ¡Estás muy cerca! ¡Despara! ¡Uy! ¡Fuye! Segundo Si dice Tener a Robin de Batman De compinche, o sea como su compañero O tener a Jar Jar Binks De Star Wars de compañero A Robin o Jar Jar Binks Si Robin Es mucho mejor, verdad ¿Conoces a Jar Jar Binks de Star Wars? ¿No lo conoces? Era uno que parecía caiballo así que estaba todo menso ¿Y le pegaba? Si Oh oh, son poquitos Son poquitos Presiento que este va a ser la primera De roja de Zeus ¡Es un pibioto! 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 ¡Cayó, cayó, cayó! ¡Ve por otro! ¡Ve por otro! ¡Este también! ¡Ese, eso! ¡Ese, ese, ese! Si no le bajaste, le bajaste, le bajaste bastante Tiene que evitar, ten cuidado ¡Ese, que está parado! ¡Ya lo vas a tener! ¡Oh no! ¡Légate! ¡Esto hace un golpe! ¡No! ¡ seinen pase! ¡Gare, Mitglú,은! ¡'REumba! ¡Muyo, oye, oye, oye! ¿Si estará estaría Mississippi está recargando? ¡No! ¡Me dio un machetazo! ¡No! Listo, dice Vivir en África por un año Donde hay muchos animales ¿Y sabes dónde es? Y vivir a donde estaba Madagascar Vivir en la Artántida En el hielo ¿En el hielo o en África? ¿En la selva o en el hielo? Estaba en el hielo ¿En el hielo? ¡Wow! ¿Te gusta vivir en el hielo? ¿Vive en Maracá? Es África, sí es la selva ¡Wow! Están parejos A ver quién gana Porque fueron igual los mismos de ese lado Y los de este lado ¡Ahí va uno! ¡Es esto! ¡Es eso otra vez! ¡Es eso otra vez! ¡Es eso otra vez! ¡Dale! 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 ¡Cuidado! ¡Uy! 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 ¡Recarga! ¡Uy! ¡Recarga! ¡Lo espera! Porque es tu última oportunidad ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No, no! ¡No vayas! ¡Son dos contra ti! ¡Ay! ¡Le están pegando una roja! ¡Ese! ¡El rojo es tuyo! ¡El rojo es tuyo! ¡Tú le puedes pegar una azul! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí está perdida! ¡Ahí le tuviste la pared! ¡Cuidado! ¡Corre! 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 5, 4, 3, 2, 1 ¡No! En el último segundo te mató ¡Gonador! ¡Séu! Ok, dice tener un dragón O ser un dragón ¿Quieres ser un dragón tú o quieres tener un dragón? ¿Te gustaría ser un dragón? ¿Para gular? ¿Y qué maruto? ¡Nininho, Nino, no! ¡Nino, Nino, no! ¡Mira de ella! ¡Bola, ababa! ¡Abra, abra, abra! ¡Ababa! ¡Boli, toma! ¡Boli, toma! ¡Ay! ¡Se hicieron! Y de todo el mundo Gana Zeus ¿Listos? Y entonces hasta aquí llegamos Quedamos que el ganador fue Zeus De la primera ronda Muy bien Entonces ¿Quieres revancha? Díganle a los amiguitos A ver si quieren revancha Y vamos a hacer alguna parte La segunda parte para la revancha de Marley Ok entonces Díganle a los amiguitos que si les gustó el video Nos regalen un bonito Y que nos regalen también la campanita Que la activen por si quieren que les avisen De los videos Y entonces que se suscriban Y que lo compartan con toda su familia Ok ahora si Digan chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!